Señor Jesús en este día glorioso hacemos oración de poder para protección familiar oración poderosa de protección Señor Jesús en tu nombre y tu sangre poderosa en este mismo instante y por toda la eternidad que se rompan todas las obras de hechicerías embrujos, encantamientos otrusiones mentales y espirituales y también echamos fuera todas maldiciones que se hayan hecho en contra mía y de mi familia o mis descendientes reprendemos con el poder tu sangre todas enfermedades escaseces económicas divisiones familiares discordias conflictos enojos cóleras malas palabras temores de toda índoles Señor Jesús rompe con todas las maldiciones y oraciones diabólicas y satánicas todos los juicios y palabra negativa hablada en contra nuestras también la que se han dicho como la que se dirán incluyendo toda mentira críticas condenaciones envidia celos chisme calumnia difamaciones murmuraciones en tu santísimo nombre Jesucristo te lo pedimos amén felores no mamá en contra Aristos